Para impulsar el desarrollo económico de Sinaloa, es necesario la ejecución de obras claves para lograrlo, consideró el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la zona norte del Estado. Fernando Valenzuela refirió que es de suma importancia que a partir de ya, el gobernador electo y los nuevos alcaldes empiecen a trazar un plan de obra pública en el que se tome en cuenta la opinión de los organismos de la iniciativa privada y la asociación civil. En el caso de AOME, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción considera prioritario la implementación de obras como la reparación de drenajes colapsados y socavones en los mochis, así como también poner en funcionamiento al 100% la planta de tratamiento de aguas residuales, que a decir del organismo opera solo al 50% de su capacidad y que podría ser la causa de que nuevas inversiones se pierdan. Si estamos esperando que lleguen nuevas inversiones, pero si esas empresas ven que no cumplimos con ciertas normas de higiene, que tienen que cumplirse de manera internacional, pues es muy probable que esas inversiones se vayan, ¿verdad? Entonces, esas dos son prioritarias aquí en el municipio. El representante de SEMIC declaró que otra de las obras consideradas como prioritarias para despuntar el desarrollo económico de la zona norte del estado es la terminación de la carretera Topolobampo-Ojinaga, que está detenida ante la falta de inversión para la construcción de un puente a la altura de la presa Huites y que comunicaría al puerto de Topolobampo con el estado de Texas en Estados Unidos. Esta obra abriría una ruta económica importante que traería desarrollo no solo a la región norte, sino a todo el estado. Además, daría una vocación industrial muy fuerte. Ante ello, es necesario que desde ya autoridades electas empiecen a trabajar para que esta y otras obras más sean una realidad en Sinaloa. Carla Beltrán, Meganoticias.